Hola, hola a todos y todas. Bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México. Y como pueden ver, el día de hoy les estoy trayendo un video musical, por así decirlo, para ser exactos, otro video musical. No más que el día de hoy no les voy a hablar sobre la música lituana, pero sí tiene que ver con la música. Y como poco a poco nos estamos acercando al concurso que se llama Eurovisión, concurso de la canción, por así decirlo, y que es muy popular en Europa. Y Lituania ha participado varias veces en ese concurso. Dije, ¿por qué no platicarles qué es o cómo es y cómo nos ha ido en este concurso? Así que si les gustaría escuchar todo esto, obviamente quédense a ver este video. Y bueno, entonces, ¿qué es la Eurovisión o el festival de la canción de Eurovisión? Creo que su nombre, pues, dice más o menos o contesta la pregunta, pues, en dónde se hace, digamos así, dónde se organiza, pero no contesta a más dudas o preguntas que le pueden hacer a otras personas. Es un concurso de la canción que se organiza en Europa, en diferentes países de Europa, desde 1956, todos los años. Y diferentes, o sea, los intérpretes de diferentes países van a ese concurso con, pues, con ganas, digamos así, de ganarlo para que, tanto para representar, obviamente, a su país, como para ganarlo, porque el país ganador es quien tiene que organizar el concurso el siguiente año. Y como les acabo de decir, es un concurso anual, es televisivo, y solamente que, pues, hay un año cuando no se organizó y fue en el 2020, por la pandemia no se pudo, ya que normalmente hay muchísima o va muchísima gente, digamos que a esos concursos, no solamente los intérpretes que participan en el concurso, sino que otra gente, o sea, que compran boletos como para un concurso, un concierto. Y entonces, se amontona realmente, hay muchísima gente y por obvias razones no se pudo. Hicieron otra cosa, hicieron algo como en línea, digamos así, pero fue muy diferente y la verdad es que yo no lo vi. Si lo pueden ver en línea, en YouTube, o bueno, hasta el momento yo lo he podido ver, al menos desde aquí, desde México, creo que desde la página de Internet de Eurovisión, alguien me comentó que no se podía ver. Ya ven, que hay cosas que, porque no estás en cierto lugar, no las puedes ver. Pero en YouTube, hasta el momento, todos los años que yo llevo aquí, este, excepto el 2020, que no me interesó, digamos que el concurso en línea, este, yo lo he podido ver en YouTube por si les interesa. Y sí, entonces, básicamente, este concurso tiene muchísimos años, tiene pues 70, casi que años, digamos que al aire, por así decirlo, ya que es un concurso televisivo. Y bueno, entonces, ¿a quién le tocaba organizar el concurso en el 2020? En el 2020 le tocaba a Países Bajos organizar el concurso, porque digamos que si no nos extendemos mucho, se trata de que si el intérprete gana, bueno, el intérprete de tu país, por ejemplo, de Lituania, gana el concurso, el año siguiente, a Lituania o al país ganador, le toca organizarlo en su país y pues construir si se necesita las salas. Hacer una y mil cosas realmente es una inversión muy grande, pero a la vez, pues muchos países, digamos que buscan ese honor y muchos intérpretes, digamos que buscan participar en ese concurso, en estar en ese escenario, porque a muchos, digamos que les ha ayudado a saltar, pues como más a la fama, al menos por unos cuantos años. Obviamente, algunos se han quedado en el olvido, otros siguen muy famosos, más que nada, digamos que en sus países, pero sí, es un escenario muy grande, así que muchos quieren participar en este concurso. Y bueno, entonces, ¿cómo se organiza el concurso? El concurso siempre, digamos, o desde que yo recuerde, obviamente no sé en el 1956 o 57 como fue, pero digamos, desde que yo lo veo como mínimo 20 años, digamos así, siempre se organiza en mayo. Las fechas pueden cambiar, a veces es como más temprano, digamos, en el mes de mayo, a veces como más a final, digamos, a finales del mes de mayo, pero siempre es en mayo, pero esto es ya a nivel eurovisión, por así decirlo. Cada país decide, digamos así, de cómo escoge al intérprete que va a representar a su país. En Lituania, por ejemplo, es desde enero que empieza, pues como, empieza como un concurso, por así decir, nacional, donde pueden participar todos los que quieran, digamos así, en ese concurso, obviamente, se hacen cosas antes, o sea, no puedes llegar y decir, yo quiero participar, tienes que registrarte y todo eso. Pero digamos, este, que en enero más o menos se escoge quién va a representar a Lituania. En el concurso, otros países, obviamente, pueden tener su sistema de cómo escogen al intérprete que va a representar su país. A lo mejor también hacen un concurso o a lo mejor, no sé, un grupo de personas, un grupo de músicos los escoge. La verdad es que desconozco cada país con su sistema. Si ustedes viven en algún país europeo, pues cuéntenme cómo es en ese país, porque yo lo desconozco. Y entonces, sí, en mayo siempre se organiza este concurso. Antes, al menos hace unos 15, 16 o 17 años, había solamente como un concierto, por así decirlo. No existían las semifinales, pero como cada año se iban a, pues, digamos que agregando más a países y ya eran o son demasiados que no pueden, digamos, que cantar todos juntos en un solo día. Así que se hacen las semifinales. Creo, si no lo recuerdo mal, incluso primero fue una sola semifinal y luego ya la final. Ahora ya son dos semifinales. Así que imagínense cuántos países realmente participan o tienen ganas de participar en ese concurso. Y bueno, entonces, ¿quiénes pueden participar en este concurso? Como su nombre dice, básicamente este concurso fue creado para los países de Europa, pero los últimos años también se han agregado países que técnicamente no están en Europa, como Azerbaiyán, por ejemplo, o Australia, por ejemplo. Y hay otros países más, algunos de África, por ejemplo, que han mostrado el interés, digamos que, por participar en este concurso. Y bueno, entonces, ¿quiénes pueden participar en este concurso? Su nombre dice, obviamente, que este concurso fue creado para los países de Europa, pero la verdad es que últimamente, en los últimos años, la geografía se ha estado expandiendo, por así decirlo. Y hay países que técnicamente no están en Europa, como por ejemplo, Azerbaiyán o Australia. Y hay más países que están como en la lista de los que quieren, quisieran participar, digamos, en un futuro en este concurso. Algunos, por ejemplo, están en África, así que pues vamos a ver a qué nos dice el futuro y a qué tanto se va a expandir, digamos, que este concurso. Eso obviamente está muy, muy padre, tal vez que otros países quieran participar, nomás que ahora sí que el nombre ya no queda, digamos así. Y sí, por eso también ya existen las dos semifinales, porque si no, no, o sea, ese concurso se haría muy, muy eterno, digamos así, si lo hicieran en un solo día, ya que la final dura unas tres, cuatro horas. Así que dependiendo obviamente de dónde estés, o sea, de dónde lo veas, puede tocarte trasnochear, porque el concurso puede terminar a la una o dos de la madrugada, lo que normalmente es el caso de Lituania. Por ejemplo, si ves desde, si ves este concurso desde México, pues aquí va a ser de día y no hay problema, digamos así. La final siempre se organiza un sábado, así que bueno, si no te toca trabajar obviamente un sábado, lo puedes ver de día sin ningún problema, digamos así. Pero si estás en Europa, en algún país europeo, sí te toca trasnochar a pesar de que sea sábado, digamos así. Entonces hay que, pues, digamos que armarse de paciencia. Y entonces en la final participan, como les dije, a todos los intérpretes que pasaron las dos semifinales. Para participar en las semifinales, pues se hace como una rifa, por así decirlo, y cada país saca su numerito, o sea, qué número le toca, digamos, en la semifinal número uno o en la semifinal número dos. O sea, los mismos países no participan en las dos semifinales, sino algunos en la primera y algunos en la segunda, ¿no? Y al final ya solamente los que pasaron, ¿no? a la final. Y después de, o sea, después de que canten todos los participantes, se empieza a votar, digamos así, y se vota por teléfono mandando mensajes. No estoy segura ya que no voto si se puede votar en línea. Yo creo que no, solamente se puede mandar mensajes. Y si, por ejemplo, tú estás en Lituania y quieres votar por Lituania, por el intérprete lituano, no puedes hacerlo. O sea, así está hecho el sistema de que no te permite hacerlo. Y, pero si vives, no sé, o estás en ese momento, por ejemplo, en Alemania, sí lo puedes hacer. O sea, mandar el mensaje por Lituania, no sé, número tres, por así decirlo, ¿no? Y el sistema de votación también se ha hecho como más complicado, lo han hecho más complicado, tal vez para ser como más honesto, no sé, la verdad, porque la verdad es que al menos los últimos años, o sea, me refiero a la última década, al menos, sí han estado saliendo como esos temas como que el concurso ya no es tan musical, sino que más político, tal vez, porque no necesariamente ganan o parece que ganan los que deberían de ganar, sino que por alguna cuestión ganaron otros, digamos así, posiblemente. También se ve mucho la tendencia de que los vecinos votan por los vecinos, por ejemplo. O sea, se dan diferentes cosas, pero como sea, es un concurso muy padre donde se junta mucha gente y como les dije hace un rato, es un gran escenario, digamos, una gran oportunidad para muchos intérpretes de diferentes países. Y bueno, entonces, ya después de que cantaron todos, se hizo la votación, ya sabemos quién es el ganador. Normalmente el ganador sube al escenario a recibir su premio y a cantar su canción de nuevo. Pueden ser grupos musicales, puede ser un solo ganador, se puede cantar cualquier estilo de músico, se puede escuchar de todo, la verdad, en ese concurso. Y ha habido diferentes, digamos que ganadores en cuanto al estilo musical y muchas cosas ahora ya las pueden encontrar en YouTube, como se lo dije. Y bueno, el país ganador, ahora sí que como dicen, volver a empezar al año siguiente, tiene que organizar el concurso, es decir, a preparar dónde se va a organizar, o sea, el escenario, dónde van a dormir los participantes, dónde van a comer, todo esto, digamos así. Y sí, eso, o sea, es mucho, mucho realmente dinero, pero también yo digo que muchos países pienso que realmente tienen ganas de ganar ese concurso porque finalmente es un gran honor porque la mayoría de los países tienen que esforzarse cada año para llegar a la final. Solamente hay unos cuantos, creo que son cinco países como Alemania, Gran Bretaña, creo que España, Francia, no estoy segura si hay uno más que participan siempre sin importar en qué, importar en qué lugar quedaron, digamos que en la final, aunque sean los últimos, siempre participan en este concurso, pero este, otros países no, así que todos realmente tienen ganas, no solamente participar, sino que ganar, o sea, ese concurso y ese honor. Y bueno, entonces a la segunda parte de este video se trata de cómo nos ha ido a los lituanos o a lituania en este concurso y en resumidas cuentas, la verdad es que mal, nunca lo hemos ganado, digamos así. Hemos participado muchas veces y pocas de esas veces hemos llegado a, bueno, puestos como más o menos altos, digamos así, y la verdad es que somos los únicos de los tres países bálticos que son Estonia, Letonia y Lituania que no hemos ganado ese concurso. Estonia lo ganó en el 2001 y Letonia en el 2002 y hace, hace dos décadas, pero sí, sí tienen ese honor, digamos así. Lituania, lamentablemente, hasta este momento nunca ha ganado el concurso, ni siquiera hemos llegado, por sí decir, al segundo o tercer lugar. Lituania ha participado en este concurso 21 veces, que es mucho. La primera vez, o bueno, debutó en 1994, quedó en el último lugar, ya pueden ver, y después volvió a participar Lituania cinco años después, en 1999. Creo que sí teníamos mucha vergüenza por haber quedado en el último lugar. El mejor lugar que Lituania ha, digamos que, obtenido, digamos, al que ha llegado en todos estos años, en estas un par de décadas, digamos así, es el sexto, y fue gracias al grupo musical LT United, que fue creado básicamente para ese concurso, y pues gracias a su canción, que fue básicamente para reírse de nosotros mismos, la canción se llamaba We Are The Winners, fue, o sea, de que somos los ganadores de la Eurovisión, y pues a la gente sí le gustó esta canción, y gracias a ella es que llegamos al sexto lugar. Otro buen lugar, buen puesto que hemos obtenido fue en el 2021, precisamente el año ha pasado, que llegamos al octavo lugar, la verdad es que es bueno, digamos así, teniendo en cuenta de que ya habíamos pasado la semifinal en este caso, y llegar al octavo lugar no estuvo nada mal, digamos así, y fue, participó el mismo grupo que tenía que participar en el 2020, bueno, se decidió que ellos podían participar de nuevo con una nueva canción, porque las canciones siempre tienen que ser nuevas, puedan ser escritas, o sea, un año antes, o cinco años antes, pero nadie, este, los, o sea, es una, tienen que ser canciones frescas, digamos así, este, las tienen que estrenar en el año de la Eurovisión, sí, es, por ejemplo, la Eurovisión de 2022, la canción tiene que estrenarse ese mismo año, en el 2022, y no un año, cinco o diez años antes, digamos así. Entonces, con la canción Discotec, llegamos al octavo, al octavo lugar. Otro buen lugar que hemos ocupado en la Eurovisión es el noveno, que fue en el 2016, gracias al cantante lituano Donnie Montel, su nombre real o completo es Donatas Montvidas, de hecho, bueno, un dato curioso tal vez para ustedes, nosotros fuimos al mismo, o contamos en el mismo coro, es unos años más joven que yo, y fuimos a la misma escuela, pero bueno, desde hace unos años, ya que, que no lo, no lo he visto, digamos así, obviamente está muy ocupado y tampoco es que seamos amigos, digamos así, recuerdo que hace unos años lo vi en un lugar al que fui a comer, y fue por último, digamos, este, que lo vi, pero, pero sí, gracias a él y su canción, ocupamos el noveno lugar en el 2016. Y bueno, el último, digamos que mejor lugar que ha ocupado Lituania en este concurso, fue el décimo tercer lugar, gracias al grupo Scam, que participó hace mucho tiempo ya en este concurso, que era, digamos que su tema era, de nuevo, como un poco diferente a lo que vemos ahora, pero bueno, gracias a ellos y su canción, llegamos al décimo tercer lugar, estaré dejándoles los enlaces a todas las canciones mencionadas. Y bueno, hasta aquí este video, la verdad es que he hecho muchos cortes, por así decirlo, no me salían las cosas tal y como quería explicarlas, así que espero que haya quedado pues más o menos decente, o sea que mis ideas sí hayan quedado como claras, digamos así, y espero que este video, a la vez que les haya gustado, que haya logrado, digamos que explicar cómo es el concurso, más o menos de qué se trata, y también, bueno, transmitirles cómo nos ha ido a los lituanos, como pueden ver, no tan bien realmente en estos veintitantos años que hemos participado en este concurso, básicamente 30, sí, contamos desde la primera vez, pero bueno, las cosas como son, como se lo mencioné hace un rato, dicen que cada vez es como más político, que es de lo que es musical, posiblemente, pero bueno, sigue siendo un gran escenario para muchos intérpretes, ya sea a nivel, digamos que mundial, que puede ser como un salto, un gran salto, digamos así para ellos, como tal vez, este, si no es un gran salto a nivel mundial, puede ser que les ayude a hacer más famosos o hacerse más famosos en sus propios países, y nada, si han visto este concurso alguna vez, cuéntenme, no sé, de qué año lo vieron, qué les pareció tal vez, este concurso, alguna canción que les haya gustado, lo que ustedes deseen, me lo pueden dejar saber en los comentarios, y si este video les gustó, les pareció más que nada, más que útil, tal vez entretenido, obviamente, o informativo, por favor, denle me gusta, compártanlo con las personas que estén buscando información sobre la música lituana en este concurso de Eurovisión, o sobre la Eurovisión como tal, suscríbanse a su canal de favor, y nada, muchas gracias por ver este video, se me cuida mucho, y nos vemos en un próximo video. Bye!